Así es, Marcelo. Y volvemos ahora a Villa Carlos Paz porque se confirma un nuevo caso este día domingo y por eso estamos en contacto con la doctora Sofía Cagnone del área de epidemiología de la municipalidad. Sofía, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un placer, Sofía, como siempre. Bueno, Sofía, veníamos bien, no estamos exentos de Carlos Paz, obviamente, de tener enfermos de coronavirus. ¿Cómo va la situación? Bueno, en el día de ayer domingo se confirmó un nuevo caso en nuestra ciudad, se trata de un hombre joven que se contagió en su lugar de trabajo en la ciudad de Córdoba y se encuentra en un buen estado de salud, presenta solamente una leve disminución del olfato como único síntoma y se encuentra realizando el aislamiento en su domicilio, separado de su familia, pero igualmente se activaron los protocolos y desde la Secretaría de Salud, que estamos realizando una investigación epidemiológica, hemos constatado siete contactos estrechos de esta persona, familiares y un compañero de trabajo, quienes ya han sido hisopados y puestos en aislamiento estricto. Bien, o sea, han hisopado a la mujer, a la hija y los familiares más cercanos, que serían la madre, el padre, los suegros. Familiares cercanos, convivientes o casi convivientes. Ah, bien, 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 bien. Y esas personas también fueron aisladas. Esas personas están todas en aislamiento estricto, pero continuamos desde la Secretaría realizando la investigación para poder detectar si hay más casos de contactos estrechos, no solo del caso positivo, sino de sus familiares. Claro, claro, muy bien. Sofía, ¿esta persona se hizo por sí sola el hisopado cuando se enteró que su compañero creo que estaba infectado, no? Sí, no, esta persona cuando da positiva en Córdoba nos informan desde el Ministerio de Salud de la provincia que había dado este caso positivo y que uno de sus contactos era una persona que residía en Camilla Carlos Paz. Inmediatamente nos pusimos en contacto con esta persona y se realizó el hisopado porque formaba parte del grupo de contactos de este caso de Córdoba y arrojó este resultado positivo en el día de ayer. Claro, bien, bien, bien. Esta persona fue por sí sola a hacerse en Córdoba, ¿no? No, fue citada por nosotros. Ah, bien, eso quería saber. Ah, bien, 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 perfecto, perfecto. Y ahora, bueno, empezamos obviamente el aislamiento y el seguimiento de cada una de las personas. Lo más importante, bueno, de esto es tener controlado en el ámbito en el que se ha desarrollado esta persona, ¿no? Totalmente, que por ahora parece que sería bastante positivo, ya que no es una persona que refiera a salir, sino que cumple bastante bien el aislamiento obligatorio y que no tiene mucho contacto con distinta gente que no sea de los que conviven. Claro. Pero continuamos realizando la investigación para poder estar asegurados de que eso no es así. Así que en principio es alentador. Si bien son varios los familiares que hemos hisopado, tenemos la esperanza de que quede ahí. Bien, bien, bien. ¿Cómo otros casos que ha sucedido que ha quedado simplemente ahí en el ámbito familiar? Nada más que es normal, obviamente. Uno tiene contacto con la familia. Es normal que se vaya a contagiar, que vaya a contagiar a su familia. Totalmente. Bien, Sofía. Entonces, los casos contabilizados en Carlos Paz suman un total de 13, ¿no? Ah, eso también. Aclarar un poco también los otros dos casos que nos han sumado y que no están acá. Exactamente. Los casos número 11 y 12, notificados la semana pasada, son de personas que no viven en Villa Carlos Paz, no residen acá y no se encuentran actualmente acá tampoco. Son personas que viven en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, pero que su domicilio legal, o sea, en el DNI, no hicieron el cambio de domicilio y sigue constando el domicilio de acá de Villa Carlos Paz. Pero estas personas no se encuentran en Carlos Paz, no están cursando la enfermedad acá, no se infectaron acá, están en otra provincia y viven en otra provincia. Claro. ¿Habrá posibilidades de reclasificar eso o va a quedar así nomás? Eso se está planteando. Esta clasificación la realiza el Ministerio de Salud de Nación. Nosotros acoplamos, así como acopla provincia, por una cuestión de que los partes sean similares y que den toda la misma información en realidad. Pero la decisión esa es del Ministerio de Salud de Nación. Se está planteando porque somos varias localidades y varias provincias que les está sucediendo lo mismo, con lo cual está en planteamiento el tema de cómo se contabilizan los casos. Claro, claro, para no asustar tampoco a la gente porque si uno lo ve, cuando uno veía el informe que la municipalidad da a diario, de repente tenemos tres casos nuevos y la gente se altera un poco. Sí, además estadísticamente no suma. No, es verdad, es real. Doctora, ¿cómo se encuentra el caso número 10, que era un caso importado? Bueno, este caso está todavía en periodo de recuperación. Había empezado, había dado un hisopado negativo, pero el último hisopado fue positivo, con lo cual aún no pudimos darle alta. Y le hemos realizado un nuevo hisopado a ver si logramos negativizar con los dos hisopados y poder darle la alta. Es un chico joven que se encuentra en aislamiento estricto desde que ingresó al país y, bueno, está ahí esperando los resultados. Bien, perfecto. Bien, genial, Sofía. Exacto, Sofía. Muy bien, aclarando entonces un poco. Aclarando el panorama hoy, un día complejo, porque tenemos casos en San Antonio, tenemos casos en Malagueño, tenemos casos en Carlos Paz. Bueno, a cuidarse, ¿no es cierto, Sofía? Totalmente, a no relajarse, a cuidarse, a seguir utilizando el barbijo, seguir manteniendo las medidas de distanciamiento, el lavado de manos y el pedido de que las actividades que se realicen fuera del domicilio continúen siendo las esenciales. Tal cual. Gracias, doctora. Gracias, doctora, muy amable. Nos vemos. Muy bien, ahí está entonces. Wow. Aclarando la situación. Y claro, es complicado esto. Se va complicando de poco, ¿eh? Se va complicando de poco. Es complicado esto, Marcelo, de dónde tiene la persona el domicilio en su DNI. Claro, claro. Estas personas tienen domicilio en Carlos Paz todavía. Claro, nosotros cuando veíamos, decíamos, uy, ¿qué pasó acá? Hay dos más, hay tres más. Y claro, la gente se va preocupando, obviamente, que nos vamos preocupando todos, porque que no nos pase como Oliva, que no nos pase como Marcos Juárez, ¿no? Así es, así es. Que son localidades que se les ayuda de mano. Se habían relajado. Se les ayuda de la mano. No tenían nada y de repente tienen un montón. Pero bueno, ha aclarado lo de, me encantó, quede aclarado lo de malagueño. También, ¿no? También, para que no se asuste la gente malagueña también. Y alrededores. Y carpas, ¿no? Que tanto dependemos, los negocios dependen de la mercadería, ¿no? Del mercado. Todo lo que es verdura se compra en el mercado San Miguel. Así es, así es. Un gran punto céntrico, ¿no? Claro, 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 claro. Hay que ver cómo va a dar eso, cómo van a hisopar, obviamente, ya 300 hisopados del mercado. Vamos a ver cómo está la circunstancia, a ver qué pasó. Pero bueno, una vez insistir. El virus está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina de su casa. A cuidarse. Muchos pretenden de que les demos el nombre, apellido, dirección. Nada de eso se puede dar. Olvídense de eso. Lo que se tienen que acordar es que usted se tiene que cuidar. Usted, usted. Si no se cuida, usted no lo cuida nadie. Así de simple. Cuando van a hacer las compras, ¿no? Distanciamiento social. Y algunos kioscos en confianza no estaban usando los borbijos, los tapabocas. Hay gente que en el banco no tiene el distanciamiento social. Una persona me habló los otros días por Facebook y me cuenta de que hay un hombre que se le había acercado prácticamente encima. Y cuando se le reclamó, el señor se enojó. La gente por ahí no termina de entender. Los supermercados también, ¿no? Ustedes están en nuestras manos. El distanciamiento social está en nuestras manos. Respetarlo, cuidarnos a nosotros mismos. Si usted ve que una persona está demasiado cerca, pídale, por favor, señor, retírese. Señora, retírese. Eso es lo que hay que hacer porque si no, definitivamente, nos vamos a terminar contagiando todos.